Bien, luego de haber conversado un poco sobre las diferencias en algunos aspectos, como es el análisis de componentes principales, las diferencias entre el factor factorial exploratorio y el confirmatorio, y en general algunas situaciones que se requieren tener claras para ver por dónde vamos, vamos a mostrar cómo es la ruta en el SPSS y cuando digo cómo es la ruta y el proceder es eso, vamos a hacer un supuesto en este documento o en esta base de datos que tengo acá, es un archivo donde se trabaja para centros comerciales, se tienen algunos interrogantes, aquí vemos la etiqueta, diseño y apariencia agradable del centro comercial, imagen del centro comercial, presencia de ambientes, diseño ecoambiental, gusto de frecuencia, ánimo y otras, ánimo, energía, entusiasmo, fueron unos ítems que se quisieron medir en personas que visitan centros comerciales. Ahora, si observamos acá los nombres, ya están, ya las personas saben, IM123 apuntarían a un factor, según la sigla científica lógica, porque la redacción nos diría que quieren apuntar, eco123 también apuntarían a otro, etcétera. Sin embargo, para el ejercicio voy a suponer o vamos a suponer que no se tiene eso, es decir, hubiera nombrado yo IM1234567, es decir, todo eso sin saberlo, cuáles están correlacionados o cuáles no. Ese es el supuesto, y ahí paro. Entonces, si no tengo idea de qué es, o puedo tener una idea leve, pero nunca se ha validado, no sabemos bien si estos tres sí son para mirar el tema de imagen, y si estos de aquí abajo invitarían a visitar al centro, no lo sabemos, únicamente di esos nombres. Entonces voy a explorar. La ruta es analizar, y voy a reducir dimensiones. Analizar, reducir dimensiones, y factor. Ahí está. Cuando yo hago esto, entonces me voy para los ítems o mediciones que tengo. Aquí voy a devolverme un poquito para ver en vista de variables, no tengo valores. En valores uno puede colocar las etiquetas. En valores. Valga decir, vamos a ver aquí rápidamente en este, vista de variables, aquí tenemos 0, no, 1, sí. En muchos otros que se trabajan, pues vamos a tener muy de acuerdo, muy en desacuerdo, etc. Aquí tenemos solamente una escala de 1 hacia 5. Y entonces vamos a ver de nuevo reducción de dimensiones, factor. Están con etiqueta de ordinales. Este es el ícono de ordinales. Las bonitas, las bombas son de nominales. Y las reglas son cuantitativas de escala. Aquí las tenemos ordinales, que realmente son así. No debería haber mucho cambio, pues, con el otro. Vamos a pasar todos los, pase todos los ítems. Voy a explorar. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es a ver qué pasa. A ver cuántos ítems, cuántos factores salen. Y cuáles están relacionados a cada qué. Lo que vamos a hacer ahora es lo descriptivo. Y en lo descriptivo, en la opción de descriptivo, vamos a seleccionar Kaiser Mechel. Les recuerdo que el documento ya lo tienen ustedes y ahí pueden leerlo perfectamente todas estas opciones. Con solo detectar el Kaiser Mechel, ya tengo una idea bien clara si el procedimiento o la técnica aplica para estos datos. Voy a continuar. Y voy por extracción. Extracción, ya hicimos los comentarios. Componentes principales, que es el que trae por defecto. Y por eso es una de las razones que argumentan los diversos autores de que hay mucho artículo, documento y lo que sea usando este procedimiento. Por lo tanto, aquí voy a tratar de volver a adecuar el pantalla. Está perdiendo, vamos a ver. Aquí está. Bien. Mencionaba que... Devolvámonos un poquito para que volvamos a organizar. Cuando llegamos a analizar reducción de dimensiones, llegamos a análisis factorial. En ese análisis factorial yo paso todas mis variables. ¿Cuáles? Las variables observables. Y que estén en forma de escala, bien sean ordinales o escala propiamente dicho. Luego en descriptivo vamos a trabajar Kaiser-Majer. Todas las otras opciones llevaríamos a la misma conclusión generalmente. Y en extracción está por defecto componentes principales, ya lo decíamos. Sin embargo, también decimos que ese no es el usual o el que necesitamos, pero que ese es el argumento de que muchos trabajan con este, lo dejan por defecto. Y es una de las situaciones que tenemos que cambiar. Vamos a trabajar con máxima verosimilitud, entre otras porque es el que entra por defecto en el AMOS. Entonces podríamos comparar ahí resultados. Además, tiene unas ventajas aún cuando se pierda el supuesto de normalidad, si es que no se pierde demasiado. Después, si es del caso, miramos en qué condiciones podrían ser. Le doy continuar. Rotación. Otro aspecto en debate. Siempre, o mejor, yo diría que el 90%, si no es más, hablan del Barimax. Hoy está en, digámoslo así, en condicionado, y se sugieren son métodos no ortogonales. Para el ejemplo voy a usar el Oblimin. Oblimin quiere decir que es un método no ortogonal en el cual considera o puede construir factores que estén correlacionados moderadamente entre ellos. Y ese es el argumento. Que casi nada en la vida es independiente de una cosa o de otra. Que sería el método Barimax, por ejemplo, o el Cuartimax o Ecomax. Entonces, hoy por hoy hablamos del Oblimin. Ya leerán al respecto. Continúo. Esta de opciones es solamente para que me ordene por tamaño y así me quede más fácil ver qué factores están en uno u otro. Y también podría utilizar el criterio de suprimir pequeños coeficientes. Voy a decir que me suprimen de menos de 0.1. Aquí hay otro criterio importante. Algunos actores plantean que si son menores de 0.30, ese debería de eliminarse. Yo voy a dejar por ahora como está por defecto, pero tranquilamente lo pude haber cambiado acá. Pero dejémoslo así para hacer análisis. Voy a darle continuar. Continuar y aceptamos. Esta es la manera de obtener el análisis factorial. Exploratorio porque tome todos. Por aquí vendría también al confirmatorio. Pero ya solamente seleccionando las subescalas que se consideren. Tendremos oportunidad de hacerlo posteriormente. Pero aquí de momento voy a dejar hasta acá. Este video voy a aceptar. Y los resultados los analizamos en el video siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!